Como decimos, este 7 de octubre de 2024 se cumple un año del estallido de la guerra en Gaza, un año desde este conflicto que ha ido escalando a lo largo de estos 365 días. Y es difícil situar el foco del conflicto en estos momentos porque nos da la sensación de que hay muchos frentes abiertos, pero vamos a intentar darle respuesta a lo largo de las próximas horas y sobre todo de los próximos minutos en este primer análisis. Saludamos a Antonio Basayotes, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí que me gustaría hacer una primera reflexión sobre los aprendizajes, el análisis que tenemos que hacer un año después de este primer estallido del conflicto en Gaza. Bueno, pues el análisis no puede ir ajeno al contexto del 7 de octubre del año pasado, es decir, al contexto en el que se produjeron los ataques de Hamas, del movimiento de resistencia islámica y otras facciones, otras milicias de resistencia armado. No debemos olvidar que antes del 7 de octubre había habido, precisamente en el año 2018, varios intentos de manifestaciones, bueno, intentos de manifestaciones completamente pacíficas que, sin embargo, fueron reprimidas por el ejército israelí con francotiradores, matando a varios cientos de personas, concretamente en la franja de Gaza, e hiriendo a multitud, mutilando, con disparos de francotiradores especializados en las rodillas, algo tremendo, ¿no? Por lo que es cierto que, bueno, se está poniendo hoy el día y es comprensible el foco en ese 7 de octubre, pero el 7 de octubre no se entiende sin el 6 de octubre, sin el 5 de octubre, sin el 4 de octubre, y ni mucho menos se entendería sin los 17 años previos, previos, 17 años en los que Israel encarceló literalmente, muchos israelíes, analistas internacionales, hablaban de la cárcel a cielo abierto más grande del mundo respecto a la franja de Gaza. Israel encerró ahí a más de 2 millones de personas, en 360 kilómetros cuadrados, 365 para ser más exactos, una de las zonas más pequeñas y más densamente pobladas del planeta. Además de refugiados, ¿no? Entonces, pues lo que pasó el 7 de octubre era algo que lamentablemente y desgraciadamente tenía que pasar en mayor o menor medida y antes o después, más tarde o más temprano. De hecho, pues el Mossad, junto a los servicios secretos egipcios, entre otros, sabían, pues bueno, que iba a haber un intento de romper ese bloqueo, de romper ese encarcelamiento por parte de las resistencias armadas, habiendo fracasado, como he dicho, la resistencia pacífica durante años. No olvidemos que esos 17 años de bloqueo y ocupación militar israelí, porque Israel no dejó en 2005 de ocupar la franja de Gaza. En 2005 descolonizó, quitó las colonias porque les salía cara económicamente y en vida, puesto que los colonos se enfrentaban a la población civil y a la población también armada de la resistencia palestina que estaba bajo ocupación. Pero Israel siguió ocupando, de facto, mar, por tierra, mar y aire, toda la franja de Gaza. No en vano, pues se produjeron numerosos masacres, operaciones de bombardeo masivo, en 2008-2009, por ejemplo, y bueno, que recordar aquella operación masiva, la más cruenta después de lo que llevamos de año, la operación de 2014, ¿no? Entonces, pues bueno, el análisis del año, pues un año atroz. No se había vivido esto nunca en estas dimensiones, ni cuantitativas, ni a nivel cualitativo. Estamos hablando de más de 42.000 personas asesinadas solamente en la franja de Gaza. A las que hay que añadir más de 10.000, 15.000 se estiman personas sepultadas bajo los escombros, porque no se les ha podido asistir. De esos 2.300.000 personas en la franja de Gaza, 2 millones, más del 90% de la población, ha sido desplazada forzosamente, algunas hasta en 14 ocasiones, en solo un año. Estamos hablando de 365 días en los que solamente Israel ha parado 8 días. 8 días de 365 días de bombardeos. O sea, 8 días sin bombardeos. El resto de días, casi 300, bueno, 357, si no me salen mal las cuentas, de bombardeos constantes. Una auténtica locura. Que ha causado estragos, no solamente físicos, sino que ha mermado a una población a nivel psicológico, ha traumatizado, ha aterrorizado y esto va a traer consecuencias duraderas en toda la región. Antonio, hablabas de algunas de las cifras que, de hecho, también las hemos ido manifestando al principio del programa, precisamente por la cantidad, por lo cuantioso de los fallecidos, como decías, más de 42.000, los heridos, que también es un número nombroso, estamos hablando de más de 97.000 palestinos heridos, también Israel ha aportado cifras de israelíes fallecidos, son unos 1.200, 8.700 heridos. Y luego, lo que también bien indicabas, se cree que en torno a unas 10.000 personas, bueno, por desgracia, 10.000 cadáveres ahora mismo están bajo los escombros de Gaza. También se habla de esos 42 millones de toneladas de escombros que hay en Gaza pilados, de lo que eran casas, comercios, mezquitas, escuelas, y que se calcula que en torno a unos 1.200 millones de dólares es lo que costaría ahora mismo limpiar todo eso. Entendemos que también la cifra va encrescendo a medida que esta situación no para, pero solucionar esto ya solo en sí, el problema de los escombros, la ONU calcula que va a llevar en torno a unos 14 años. Esto para entender también la magnitud a nivel de las vidas que quedan atrás, las vidas que han quedado enterradas, las familias que han quedado destruidas, todas esas vidas desplazadas y todo el territorio destruido. Porque sí que es cierto que hablamos muchas veces en términos geopolíticos, analizamos el entorno y muchas veces puede resultar incluso frío o calculador, pero es necesario a veces incluso utilizar la frialdad de las cifras para entender la magnitud de lo que está sucediendo. Decías que entender este conflicto el 7 de octubre, es entender también el 6, el 4, ir hacia atrás y podríamos ir incluso, pues nos podríamos situar en torno a los años 40 del siglo pasado y podríamos intentar hacer una revisión de lo que ha ido ocurriendo conforme han ido pasando las décadas, para entender un poquito mejor la situación entre Israel, Palestina, la situación en la franja de Gaza. Pero claro, también centrándonos un poco en el corto plazo, en lo que hemos vivido en las últimas semanas hay una tensión que ahora preocupa y mucho y es la tensión entre Israel e Irán. Israel ha dicho que podría responder pronto a Irán, se desconoce cuándo, se desconoce la magnitud de la respuesta, pero ¿qué es lo que podríamos esperar en el entorno actual en el que nos encontramos? Sí, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo ese análisis necesario desde el punto de vista humanitario, porque es cierto que se olvida a veces con el análisis geopolítico que también es necesario. Y bueno, habiendo hablado ya de ello, de esas cifras calamitosas que conllevan vidas y un sufrimiento humano tremendo, como digo, incalculable, es algo prácticamente inefable. Pero bueno, yendo al análisis más bien geopolítico, como me preguntas, respecto a la confrontación entre Israel e Irán, es difícil prever, de verdad lo digo, cualquier analista que diga, pues Israel va a hacer esto, Israel va a hacer otro, creo que se aventuraría demasiado. Los hay, ¿no? Pero sí sabemos, y a cuenta de los eventos, digamos, de todo lo que está sucediendo, a lo largo de los actores, en los últimos años, sabemos que Israel efectivamente ha atacado a Irán, de hecho ya lo ha hecho, atacando en primer lugar la embajada iraní en Damasco, en segundo lugar atacando las residencias del líder del buro político de Hamas, Ismael Janille, que era el líder de las negociaciones para el intercambio de rehenes y para un alto al fuego, es curioso, no deja de ser significativo ese asesinato, como ha ocurrido otras tantas veces en la historia de las negociaciones de paz. Pero, como digo, bueno, pues ya la última vez, el asesinato de Hassan Nasrallah y de otros intereses estratégicos de Irán en la zona, principalmente en Líbano, pues Israel, o sea, perdón, Teherán respondió con una, de una manera muy medida, muy calculada y limitada, de hecho, podemos decir que incluso pactada con algunos intermediarios en abril, ¿no? Con drones, aquel ataque con drones, que fue prácticamente más artificio que otra cosa. Este último, de hace una semana, en respuesta al asesinato de Hassan Nasrallah, sí que fueron, bueno, en tanto que hablamos de misiles balísticos que tienen más precisión y que además fueron lanzados, en su mayoría no, todos, hasta donde sabemos, los casi 200 misiles balísticos fueron lanzados con cierta precisión a objetivos militares, geostratégicos militares de Israel. Se decía que en torno, el propio Israel reconoció que unos 25 alcanzaron algunas bases militares. Entonces, Israel va a atacar Irán. ¿Cómo? Pues, la dimensión de la que está por ver. Yo lo siento, pero ya lo sé, ya que tenemos que digamos, aventurarnos a una respuesta en base a lo que ha pasado y al gobierno actual. Debemos tener en cuenta que el gobierno actual de Israel es clave tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ideológico. La ideología del gobierno pesa mucho en el fanatismo y en lo virulento de los ataques y lo desmedido de los ataques. Entonces, no es de descartar que Israel pueda cruzar alguna línea roja más si cabe. En ese sentido, podría atacar alguna estación petrolífera. algunos entienden que no llegaría a ese límite, que se caderían en algunas bases, digamos, puertos, como hoy se hizo en Obaida, en Yemen, ¿no? El puerto de los hutíes, la ciudad principal de los hutíes de Yemen. Pero, claro, ¿será limitada? ¿Será un ataque circunscrito a algunos objetivos estratégicos? ¿O irá más allá a Israel atacando, como digo, objetivos nucleares y petrolíferos? Pues, es perfectamente posible. Habida cuenta de lo que ya ha hecho cruzando una línea roja tras otra, una tras otra. Hasta el momento nadie le para los pies, la sociedad civil ha hecho su trabajo, algunos gobiernos en el mundo lo han hecho también en el sentido diplomático, quiero decir, y en el sentido de embargar, de romper las relaciones de compra-venta de armas, pero, bueno, mientras que Estados Unidos siga apoyando incondicional, inquebrantablemente, con armas a Israel, es posible que Israel siga adelante sin freno. Pues, nos quedamos con ese análisis, como decimos siempre, no tenemos la bola de cristal, pero sí que intentamos aventurarnos o al menos intentar analizar en base a la información de la que disponemos y el contexto en el que nos encontramos. Antonio Basayote, doctor en Historia Contemporánea y profesor en Estudios Árabes e Islámicos, especializado en Oriente Próximo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotras.